¡Quieta! ¡Mierda! ¡Chula, me tiene hasta los huevos! ¿Vale? ¡Cago en Dios! ¡No lo sé! ¡Cago en Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mírala! ¡Vale, no bajes! ¡Ya la tengo! ¡Sí! ¡Joder, me creí que se iba, tío! ¡Chula! ¡Mira, mira! ¡Muy bien, muy bien, chula! ¡Trae chula! ¡Muy bien, guapa! ¡Muy bien, guapa! ¡Muy bien, guapa! ¡Ven aquí, guapa! ¡Muy bien! ¡Muy bien, guapa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!